La magia de tus labios En tus brazos y Que vivamos siempre juntos, que se sepa que no hablen de derrotas y es que crecen Que se hable de amor, de nuestra canción Solo sería un sendero sin camino si tus pasos no acompañan a los míos Y no avanzaré Una vez más Quiero escuchar tus gritos en la soledad Y despertar con la ilusión de poderte llevar Hacia un lugar donde los sueños sean más que realidad No olvidaré Esas noches Corraremos en la mano siempre juntos por un campo de ilusiones y deseos Conseguir así la felicidad Aunque caigan mil promesas, aunque falten juramentos, no se marcharán los sueños Y así descubrir Un mundo mejor Cumpliremos nuestros sueños y lo haremos todo eterno mientras duren nuestras vidas Y llevar así Nuestra historia al fin Te perdería en un sendero sin camino si tus pasos no acompañan a los míos Desesperaré Una vez más Quiero escuchar tus gritos en la soledad Y despertar con la ilusión de poderte llevar Hacia un lugar donde los sueños sean más que realidad Olvidaré Esas noches G influenced Luz Creo que Nuestra historia al jardín Tan A Quiero encontrar un sitio en tu soledad Y despertar con la ilusión de poderte besar En el lugar donde los sueños sean Más que realidad, no olvidaré Esas noches, no olvidaré No olvidaré No olvidaré